Ubicado en el distrito 6 de Managua, pobladores del barrio Carlos Mar fueron beneficiados con la pavimentación de cinco nuevas calles como parte del proyecto de calles para el pueblo que impulsa la alcaldía. Llenando de calles nuevas todo nuestro municipio de Managua. Estamos aquí inspeccionando cómo avanzan los trabajos en esta zona del barrio Carlos Mar. Aquí en este distrito 6 se están haciendo trabajos intensos y se sigue mejorando el barrio. Hoy estamos viendo cómo avanzan los trabajos aquí en prácticamente cinco cuadras que vamos a entregar a la población esta semana. Ya con estas calles nuevas que vamos a entregar aquí llegamos prácticamente al 40% de avance, 39.5% de avance en el programa Calles para el Pueblo. Ya con estas cinco calles vamos llegando a 406 calles nuevas en este año, 2023. Estas son calles largas que han necesitado una inversión de 3.780.000 Córdoba. Recuerden que en este distrito, en el 6, se van a entregar este año 147 calles nuevas. El distrito 7 lleva 135 calles nuevas este año, 210 calles nuevas en el distrito 1, 93 en el 2, 152 en el 3. Vamos a hacer 132 calles en el distrito 4 y 158 en el distrito 5. Gracias a Dios, con todo y las lluvias de estos últimos días se ha podido seguir avanzando. Y poco a poco nos vamos acercando a la meta de 1.027 calles que se van a construir este año. Gracias a esa inversión estamos notando que se está llenando todavía mucho más el barrio. La gente siempre busca los lugares donde se están haciendo más facilidades. Aquí se han hecho importantes obras de drenaje. Como estamos insistiendo, estamos hablando de un barrio que tiene más y más calles. Pero es importante también destacar que aquí se han entregado, hermano, 19 viviendas dignas. Aquí las condiciones eran muy difíciles hace unos años. Gracias a Dios, ¿verdad? Y también la comunidad anda alegre, ¿verdad? Por todo esto. ¿Cómo era antes? Antes era todo pedradoso, ¿verdad? Que cuando llovía se llenaba mucho la agua y se iba de un solo al caucer, ¿verdad? Y era peligroso porque no podía ser. Ahora, gracias a Dios, pues miramos mejor la calle. Nos sentimos alegres. Ahora no vamos a caminar, sino que vamos a volar. Buena la calle, buenísima la dejaron, ¿para qué? Y por cualquier emergencia ahora uno puede salir en carrera y ya no hay ningún pegadero ni nada. Para Noticias 12, Gloria Campos.